Muchas veces me paro frente al terreno y lo puedo ver bajito como este o alto como aquel y a veces cuando lo vemos alto pensamos como que vamos a tener mayor movimiento de tierra como que no va a salir más caro y que el terreno esté alto que esté sobre el nivel de la tierra medio me conviene porque lo que estoy tratando es hacer el edificio más alto y así yo puedo tener la vista que se ve allá al mar si logramos tener esa vista al mar pues los apartamentos en algún momento deberían de subir de precio si no la logramos esta vista al mar porque es muy bajito tengo muchas cosas que me tapan pues entonces caigo de qué manera aprovechamos esta altura vamos a entrar para poder lograr eso porque sea alto no significa que tengan que poner en un primer nivel apartamento no cuáles son las cosas que puedo mandar yo para el primer nivel que no necesiten de visuales que no necesiten de esto para venderse entonces yo tratar de mandar más para arriba los apartamentos con una vista no simplemente de 90 grados sino de 180 grados sean más amplitud tanto fuente vamos a verlo por ejemplo en esta parte del terreno no tengo eso o sea que no es que todo el terreno tiene la misma forma irregular hay una parte que está más alta otra más baja voy a tratar de mandar la parte más baja la entrada los parqueos el séptico ok de este lado y la parte más alta voy a tratar de colocar cisterna y apartamento que tengan visual vamos a entrar por ejemplo si se fijan subiendo aquí Cindy vamos a subir el punto más alto se van a dar cuenta de una cosa fíjense como el sol ahora que son más o menos las 6 de la tarde va cayendo por allí ok precioso y el mar si lo pueden ver si lo pueden ver se va viendo por allí o sea que lo ideal es yo poderme beber un café frente al mar de manera que los balcones no estarían de frente a la calle porque no me conviene los balcones estarían de frente allá al mar eso no sale entonces por otro lado es importante saber que por la mañana quiero lo contrario yo por la mañana estoy necesitando que el sol medio me despierte entonces voy a tratar de las horas que son 3, 4, 5 de la tarde poner las cocinas los baños los pasillos y la marquesina de este lado para que ese sol que es muy fuerte le dé lo van viendo aquí o sea de esta zona y dejar disponible para el tema de las habitaciones balcón y terraza la parte donde se ve el mar y mientras voy subiendo el edificio lo voy dividiendo y conceptualizando así ok si me voy para acá atrás nos vamos a dar cuenta Cindy que el terreno ya como que comienza a bajar ok ya el terreno en esta parte ya termina aquí abajo en la foto y es más bajito mucho más bajito inclusive del nivel de la calle entonces lo que le debía de pasar que en esta parte más honda debería yo hacer los elementos que naturalmente necesito excavar yo necesito excavar y sacar las tierras para una cisterna entonces trato de colocar la cisterna por aquí atrás porque ya tengo el hoyo medio hecho y esto que parece un cáncer esta parte que parece como que no me ayuda la convierto en un pequeño diamantico porque ya no tengo que pagar parte del hoyo de la cisterna sino que la estructura aquí mismo ese muro de la cisterna que va a terminar aquí ese muro de la cisterna que termina en la división del terreno del lado me sirve como división del vecino entonces ni gasto el hoyo que voy a sacar ni gasto el muro que tenía que pagar como división y así bajo el precio y me sube la rentabilidad así debería de pensarse los proyectos entonces en esta evaluación estamos tomando cuáles son los puntos más bajos que están bajo el nivel de acera y cuáles son los puntos más altos que están sobre el nivel me doy a entender entonces en el primer nivel que vamos hacia aquí tengo que tratar de ver que ya sé que estoy por encima de unos 60 de la calle entonces ve cómo coloco los parqueos en esta primera base de abajo para tratar de subir el edificio 3 metros tratando de colocar la mayor cantidad de parqueos abajo yo sé que tenemos una parte baja y una parte alta tenemos que buscar la parte mediana un punto medio para que el material que saque de un lado los recompense por otro y hacemos los parqueos cuando me voy a ver a los vecinos me doy cuenta Cindy que allá al lado la competencia los vecinos todavía no han hecho nada se dan cuenta allá abajo todavía no han hecho nada y ya esta gente lo hicieron o sea que mientras esos vecinos construyen que no han hecho nada yo necesito hoy elevar rápido el apartamento con la vista a la playa quitar la mata y venderlo así porque si lo vendía así ya yo traspaso la situación a otro ellos lo compaban con una vista de que mañana en 5 años o en 2 o en 1 haga un edificio y le tapen la vista ya no es tema mío pero ya le saqué el oro al terreno Cindy ya cumplió el objetivo de la rentabilidad en el caso de ustedes que se van a quedar con el último piso que van a sellar un penjado para ustedes allá arriba pues entonces ya otra cosa porque ese siempre va a tener vista porque estamos en el punto más alto del terreno a ellos le van a permitir los mismos 4 niveles que a nosotros lo que pasa que los 4 niveles del vecino que están allá van a estar por debajo del nivel de la calle y estos 4 niveles van a estar por encima del nivel de la calle 1,60m por encima del nivel de la calle entonces ahí sí lo lo logramos importante otra cosa que veo que tenemos que tener cuidado es porque fíjense ahí qué pasó ahí el tema del palo de luz está muy cerquita de los balcones entonces tengo que tomarlo en cuenta porque si hay un balcón que está prácticamente pegado entonces estoy exponiendo a la gente que me va a comprar el edificio está bien hecho pero saco la mano y prácticamente le pongo la mano al cable entonces tengo que tratar de alinear los balcones tomando en cuenta eso y hacer una columna o un punto ciego para que no haya contacto ni físico ni visual allí ok del otro lado tengo que tratar de que en esta zona que es la parte opuesta hacer todo el tema del mantenimiento basura bomba de agua céptico gas electricidad y data que es de este lado el punto inverso a la vista bonita y de aquel lado que el punto más bajito la entrada peatonal de manera que como la entrada peatonal va a tener mucha circulación siempre tengamos mejor contacto hacia allá ok ahora todo el edificio todo el edificio debería tener una vista que sea un 80 grados no 90 y si la puedo aprovechar estaré 70 o 70 grados mucho mejor depende de la altura los que están más para abajo van a tener menos grado visual pues el penjado que está allá arriba debería de tenerla completa a 360 grados si la voy a hacer 360 grados si la voy a hacer toda que me vea todo voy en ese círculo a colocar en el medio los espacios y ambientes que no necesitan vista baños pasillos closet almacenes cocina y voy a colocar en todo el perímetro en ese 360 los espacios que sí necesitan vista pero en función a la manecilla del reloj así como el sol se mueve así yo voy a mover los espacios entonces dentro de un círculo así el sol se va moviendo en un círculo voy a colocar para que a las 8 de la mañana la habitación esté aquí para que a las 11 del día aquí tengamos la parte de la sala para que el comedor aquí a las 11 de la mañana tan 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 y el sol se mueve en esa dirección es una forma de entenderlo ya los programas nos ayudan a poder definir eso aquí con el tron también nos vamos a dar mucha cuenta pero así que se debería distribuir la tierra no es que va a salir más cara ok es lo mismo lo único que están aprovechando el espacio o el camino más conveniente a nivel de precios y estructuras lo otro es que aquí dentro de Puerto Plata hay una ley de condominio que tengo que respetar ok de las cláusulas los requerimientos que me pide en la urbanización y después también tengo que tomar en cuenta ayuntamiento obras públicas medio ambiente y turismo se aplica nada más de la urgenza